¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lexx y estoy jugando a Pokémon Plata y en este episodio vamos a ir a Ciudad Verde la cual voy a explorar en este mismo episodio porque voy a llegar en un pispás dado que el Bosque Verde no existe en la segunda generación en la segunda generación el Bosque Verde es sustituido por un pequeño laberinto de árboles que forma parte de la Ruta 2 así que llegaremos a Ciudad Verde en la necesidad plateada en un pispás y luego ya podré explorar Ciudad Verde tranquilamente bueno, vamos teniendo iré poniendo el Bosque de Objetos como objeto clave asignado porque en el laberinto de árboles seguramente haya unos cuantos objetos juntos bueno, vamos contra este cazabichos no había luchado, ¿verdad? no, no lo había hecho si no mal recuerdo decidí cuando pasé por esta parte de la Ruta 2 por primera vez cuando recién llegué desde la Cueva de Iglet decidí dejar el combate contra este cazabichos para cuando fuera a atravesar la Ruta 2 camino a Ciudad Verde en fin si caminas si caminas por la hierba alta con pantalones cortos ¿no te arañas? pues probablemente probablemente te arañas así que no creo que sea muy adecuado llevarlo para eso vidril aquí mi Typlosion lo va a petar porque entre la ventaja de tipo y su nivel es que va a destrozar totalmente a todos los Pokémon de tipo bicho que voy a encontrar por aquí adiós vidril siguiente otro vidril que rápido que rápido avanza la barra de experiencia cuando no tenemos un Pokémon equipado con repartida experiencia vaya, se avanza rápido menudo alivio ahora tengo que revivir más y con esto acabar el combate mi equipo ya está a punto de quedar al mismo nivel el Slowbro ya tiene el Psíquico va todo sobre las ruedas ahora simplemente queda conseguir dos medallas más para tener las tomas y luego vendrá el combate contra Rojo después de un intenso entrenamiento ya quedando menos para acabar con nuevo plata y hasta ahora ha sido magnífica la aventura pero todo lo bueno debe terminar bien aquí tenemos un objeto invisible el objeto oculto no sé dónde está pero hay una zona que parece un poquito cantosa que es esta una cura total bien, por aquí cerca no parece ver nada y por aquí un objeto oculto y yo creo que sé dónde está vale este huequecito era una zona cantoza pero resulta que no estaba ahí ¿qué le va aquí? una vaya tío un objeto oculto asco de trancazo tío algo oculto ahora no solamente miraré el único objeto de los árboles estos un reviviré y un directo ¿algún objeto oculto más por aquí? 6 sería raro que lo colocasen aquí donde el revivir así que voy a buscar primero aquí no fastidies tío que va a estar por aquí vale y si está aquí en uno de estos árboles así es parece que tengo la bolsilla apretada voy a jugar al que no pueda guardar apenas los objetos en fin ahora solamente queda este pequeño cacho de ruta 2 y por cierto esta parte de la ruta 2 esta parte de la ruta 2 así como aislado por los árboles las flore después de salir de la coadiglet tengo la sensación de que sí lo he hecho se nos va a la cereza sagrada ¿no? ¿Eres Lex? soy el ayudante del Probeforo Uc no sabía que estabas aquí el laboratorio del Probeforo Uc está cerca de Pueblo Paleta o sea es que con ese texto dudo que le he hablado antes no sé si se hubiera presentado a ver os explico ahora mismo cuando lo hablamos parece que se presenta a ver voy a empezar desde el principio porque es un poquito complicado explicar todo esto a ver se ha pasado por la cabeza que quizá este hombre ya nos haya dado la cereza sagrada u otro objeto pero lo dudo porque cuando le hablamos nos habla presentándose como si no le conociéramos ¿qué sentido tendría que le hubiéramos hablado antes? nos hubiera dado un objeto y a la siguiente vez que le hablamos vuelve a presentarse es que no tiene mucho sentido lo más probable es que aquí no nos diera nada a diferencia de como lo hacen a lo hardwall y plata azul silver donde sí que nos da una ceniza sagrada sí yo creo que exploré todo esto este hombre de aquí nos dio la pepita ¿no? es una pepita no puedo darte pepitas de la sabiduría sólo esto sí, así es bueno pues vamos a montar en bici y vamos a ver si nos hemos dejado algo por aquí o no nos hemos dejado nada y vamos al árbol que está aquí más alto para explorar el reto de la el resto de la ruta 2 ahí tenemos un cazabichos ¿por qué a las chicas no les gustan los pokémon bicho? cazabichos rujo sacariados vamos a lanzarle una rueda de juego adiós 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 fariados jep esto está chupando muy mal y último entrenador de la ruta mis pokémon bichos son muy fuertes prepárate para perder pero no me quemo que no y mi type blusión puede carbonizarlos en un instante vidril vamos a reventarlo con una rueda de fuego 7 vamos a lanzarle otra rueda de fuego esto se hace muy fácil y type blusión llega al nivel 54 6 niveles para llegar a 260 y aprender lanzallamas me vencieron me vencieron bueno ya no hay nada más por aquí no no ruta 2 ciudad verde ciudad 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 verde bienvenido a ciudad verde la entrada a la meseta ñl hola chico me acabé me acabo de tomar un café doble y estoy como una moto tengo que hablar con alguien así que le toca a ti puede que ahora no lo parezca pero yo era un experto tratando pokémon ¿me crees? sí muy bien sí yo era algo fuera de lo normal déjame contártelo y se calla muy repetido dice que te va a contar algo y se cae ¿la apariencia dónde? ¿la apariencia dónde? bueno, el cilero ¿qué? pequeño primón si fuera un poco más joven te enseñaría un par de cosas ¡vaya! ¿me tomo ahora este árbol se ve que por aquí? no no era y bueno llegamos a la ruta 22 el enlace entre canto y su liga un lugar importante y por aquí hay objetos ocultos por aquí lugar pero no no creo que lo falla tiene un poquito de rato lo que va aquí hay un hilo hay Front, que ves dentro de los glófos warmaxes, tío están en todas partes en todas partes tío la carre Joder, macho Mira, yo creo que soy un poquito más inútil Y no nazco Joder, macho Es que también Hay que ser inútil, eh Pero si me caigo ya Ahí está viendo A la tercera velocidad Por aquí podemos Acceder a la entrada A la calle Victoria Liga Pokémon Entrada a calle Victoria Por aquí podemos Llegar al Monte Plata algo muy rápido Cuando pueda acceder a él, evidentemente Después de que consiga Todas las medallas No recuerdo Si aquí en Pokémon O sea, si en segunda generación Hacía falta hablar con Oak Después de conseguir las 16 medallas Para poder acceder al Monte Plateado, eh Tendría que mirarlo Pero bueno Desde aquí, desde Ciudad Verde Se puede acceder en un Pispás Voy a ir poniendo ya La bicicleta Con objetos claros y claros Para ir Entonces, si te hace que Acepto nuestro Río de Luz Voy a ir con la bolsilla Voy a cortar este árbol ¡Qué sueño! No voy a haber quedado dormido al sol He soñado que un Drauzi se comía mi sueño Es raro, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido este MT? Esto es muy misterioso Aquí tienes este MT Vale Cuando fue hablar con este hombre Había pensado en decirlo Del MT Comefueños Pero no estaba muy seguro De si Comefueños Era un MT En segunda generación Por eso No dije nada Pero bueno Ahora ya veo que sí MT42 contiene Comefueños Hemos recordado de la cosa más Comefueños también se mete En segunda generación La 42 exactamente En otras generaciones Es la B65 A ver Dicen que en el suelo del Bosque Verde Hay muchos objetos Bueno En el Bosque Verde no Porque aquí no existe En segunda generación no existe Ya lo visteis antes Ya lo comentéis Está sustituido por un laberinto de árboles Que forma parte de la Ruta 2 Aunque sí es verdad que hay muchos objetos O bueno Mejor historia Porque ya los cogimos todos Ciudad Verde El Paraíso Eternamente Verde Esto es lo que sale entrenador ¿No? Sí, ese sería más de lugar Club de mejores entrenadores Aquí podemos luchar contra uno Que tiene La última Evolución de los tres iniciales De Yoto Podemos utilizar Pokémon De los niveles que queramos Y ganaremos experiencia Con este combate Cosa que en cuarta generación no pasa En cuarta generación Todos los Pokémon Bajan Hasta el nivel 50 En caso de que lo superen Y no ganamos experiencia Evidentemente Y ganamos un punto de batalla Después de ganar combate Aparte Ahí no podemos utilizar objetos Aquí sí Es un cambio bastante grande Es de segunda Cuarta generación Bienvenido a la Casa del Entrenador El lugar más popular De Ciudad Verde Es solo para entrenadores Puedes luchar contra Los mejores entrenadores En el piso de abajo La Ciudad Verde Es la más cercana A la Meseta Añil Construyeron este lugar Debido al gran número De entrenadores Que pasaban de camino A la Meseta Añil ¿Qué es esto? ¿Una estrategia? Esta letra se parece A las huellas de Onyx ¡Es ilegible! Creo que no puedes ser el campeón Si no luchas con toda la gente Que te encuentras por ahí Que te encuentres por ahí El campeón de paleta Viajó por las ciudades Y pueblos de canto ¿Se está haciendo yo? ¿Se ha viajado para seguirlo? Estoy descansando De los combates Pokémon Los combates de entrenamiento Se celebran en el hall de entrenamiento Los entrenadores más hábiles Están limitados No existen reglas Sobre los combates de prueba Al igual que en los combates reales Aquí vale todo Aquí abajo tiene lugar combates de entrenamiento Me encantaría ver lo bien que lucha un entrenador de yoto Pronto lo verás Si bajas a la planta No sé si en cuarta generación No sé si en cuarta generación también Ponen ahí las reglas de los combates Ni nada Pero bueno Ya os he dicho lo más básico No sé nada No sé cómo Puedo No sé cómo No puedo acordarme cuando Lo vi hace No precisamente mucho tiempo En mi serie de Pokémon Los Hargol Random Lock Y no es que ese episodio sea para olvidar Teniendo en cuenta que perdí a mi Pachitisu Como menos lo que pues Se acuerda En mi serie pude reemplazar A Pachitisu Por Magnesoun Y la verdad es que Magnesoun Lo hace muy bien Así que bueno Tampoco hay mal Que por bien no venga En fin Vamos a bajar a la planta baja Ah, vale Nos llama la chica Fara Buenas noches Lex Soy Sara ¿Estabas dormido? He vestido mi Fluffy Tiene mucho mejor aspecto que antes Tienes que oír esto El otro día derroté a Raticate Fue sencillo Tuve ventaja Adiós Adiós Bueno, ahora vamos a luchar Contra el entrenador este Me parece que tiene los Pokémon En el mismo Orden que en la bode Pero claro Dependiendo Dependiendo que Dependiendo del Pokémon que tengas Cuando tumbes al primero pues Puede sacarlos en un orden distinto Pero vamos Siempre va a abrir con Medanium Ahora Si tumbas a Medanium Teniendo un Pokémon Que sea más débil Frente A Fragator Que frente a Typlosion Pues lo más seguro Es que te saque primero a Fragator Aunque sea el último de los tres En orden de la Pokédex Pero en principio Tienen el mismo orden Que la Pokédex Medanium Typlosion Y Fragator Bienvenido al Hall De entrenamiento Puedes luchar con un entrenador cada día Roland será hoy tu rival ¿Quieres luchar? Sí Entra por favor Puedes empezar ahora mismo He viajado hasta aquí solo para luchar contra ti Lo que no recuerdo de este combate Es si también ganábamos dinero De eso sí que no estoy seguro Abre con su Medanium Y yo tengo aquí a mi Typlosion Para reventarlo Rueda de juego Igualmente Si ahora me intenta Sí Sí me intentaría con mi zapata de luz Pero yo tengo otros planes Para hacer que esa zapata de luz Se vaya construyendo Vamos con Vile Síndesis Pero bueno, igualmente Ahora lo voy a reventar Con Bombalo 2 Si hubiera quedado con Typlosion Me hubiera reventado a Medanium Igual porque ya estaba muy débil Mi zapata de luz Me hubiera reventado Pero yo quería gastar más turnos Y aparte prefiero que ahora sacase Typlosion Para que lo sacase en el orden En el que está en la Pokédex A los iniciales Ahí es el Typlosion Y vamos a reventarlo Con Slow Está pensando si hacer otra cosa Para reventar ese Typlosion Voy a intentar sacar Slow porque estaba demasiado bien Pero no Para ahorrar el problema Será mejor Que saque a Slow Aunque no me lo voy a cargar De un solo golpe debido a la pantalla de luz Pero bueno Es lo que hay Vamos con Purus A ver cuánto le hace Con la pantalla de luz metida Un montón de daño Ahora acabaremos esto con el movimiento Que aprendió en el episodio anterior Psíquico Eso va a destranarlo Venga vamos Psíquico A dos de Closion Siguiente Espera, Aviator Para no repetir Dejaremos Que Amparo se ocupe de este Pokémon Y ahora se termina la pantalla de luz Me llevaba a la cuenta de los turnos A ver Un turno fue el que me quedó la pantalla de luz Otro turno que cambiaba Otro turno Que reventé a Merain y un Combine Y luego Otro turno En el que Slow golpeó A Diplosion Después Reventé a Diplosion Y ese ya era el último turno De pantalla de luz Y ya el mensaje de que pasó el efecto De que pasó el efecto Joder No se habla Voy a ser yo Vamos a sacar al siguiente Pokémon Por como están Estos aquellos turnos y tal Bueno Vamos ahora a meterle Puño de Trona Para el editor Para el poquino de la pantalla de luz Va a reventar A ver para el editor Y bueno Con esto Acaba el combate He perdido Que pena Bueno Ahora vamos a ir Falindo de aquí Y explorando el resto de la ciudad Has estado en Isla Canela Es una isla muy al sur de aquí Sí, sí, sí Voy para allá Voy para allá Pero me he ido un poquito El líder de este gimnasio es genial Sí, pero todavía no está aquí ¿Dedicas mucho tiempo a pensar en nombres para tus Pokémon? Es más divertido intercambiarlos si les pones buenos botes Son Spiny Un Spirou Y Rattie Un Rattata Debe invertir más tiempo en ver el mote para el Pokémon Porque últimamente ando falto de originalidad Se puede entrar al gimnasio si quise azul Este gimnasio no ha tenido un líder hasta hace poco Un joven de Pueblo Paleta se convirtió en líder pero viaja Un joven de Pueblo Paleta se convirtió en líder pero viaja mucho Sí, podemos entrar Pero bueno De repente entro con un sartoría contra el líder Pero ni siquiera está aquí Y no lo va a estar hasta que no hablemos con el Edith La Canela Teniendo las otras siete medallas de canto Bueno, pues sale poco que ver por aquí por la ciudad verde ¿Algunos objetos juntos quizá? ¿Qué es lo dudo? No, ya va a funcionar de la A por aquí Es que pierdo mucho tiempo con lo de mis objetos Los que utilizan zonas donde no No puede haber objetos ocultos casi nunca En lugares donde no puede haber No puede haber objetos ocultos casi nunca Para atravarme Ni sueño ser líder de gimnasio Dicen que el gimnasio de Isla Canela está destruido Me pregunto que habrá sido de Blaine su líder Pues se ha ido a las Islas de Espuma Ahí podremos conocer contra él En segunda generación En las Islas de Espuma No podemos hacer Básicamente nada más Que entrar a una pequeña cueva Donde está Blaine Solamente está él No hay entrenadores de gimnasio ni nada Y el resto de las Islas de Espuma son inaccesibles A diferencia de en cuarta generación En la cual si podemos explorar las Islas de Espuma Y en el acceso En el acceso desde la ruta 100 En el acceso de la ruta 20 Al que se puede llegar como es facilidad desde Isla Canela Tenemos una escalera que da A una pequeña reconstrucción del gimnasio de Blaine Donde sí hay entrenadores En cuarta generación la cosa está mucho más mejor Y tendremos que conformarnos con un mero combate contra el líder ¿Dónde estará el líder del gimnasio de Ciudad Verde? Quería desafiarle Pues Me temo que hasta que yo no consiga Le acepto a ver allá Y vaya a hablar con él en Isla Canela No va a haber combates contra Pues bueno Supongo que ya podemos dejar por aquí este episodio He llegado a Cés Verde Y la he explorado bien En el siguiente episodio ya Pondremos rumbo a Isla Canela En fin amigos Pues no os voy a dejar por aquí este episodio Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Espero que os haya gustado